Vamos a la calle, sí, vamos a la calle. Vamos a pasar ahora con Giovanni Paulino desde el sector Santa Ana. Vamos a ver lo que está ocurriendo, qué está aconteciendo en ese populoso sector de San Francisco. Buenos días, adelante. Adelante, Giovanni. Gracias por continuar en sintonía en esta cobertura especial a través de Telenor, siguiendo las incidencias de las elecciones municipales extraordinarias 2020. Nos encontramos en la escuela del sector Santa Ana. Vemos en las imágenes donde gran cantidad de ciudadanos han acudido a ejercer su derecho al voto. Según las primeras impresiones que hemos recogido en el lugar, todo transcurre con total normalidad. El proceso se desarrolla sin ningún tipo de contratiempo. Los delegados de los partidos, algunos fuera, otros dentro del recinto, y tal como manifestaba y has concurrido en el sector Vista al Valle, y ahora aquí en el sector Santa Ana, de este municipio de San Francisco de Macorís. Aquí hay algunos dirigentes de las organizaciones políticas. Vamos a intentar conversar con ellos. Muy buenos días. Tenemos a Brian Lee. ¿Qué es hasta esta hora de la mañana? ¿Cómo va el proceso? Bueno, mira, el proceso, dentro de lo normal, ha sido poco incidentado. No ha tenido incidentes mayores, pero sí hemos visto de parte del partido oficialista lo que son compra de votos, compra de cédula. Se han reunido en casa, dando canastillas. O sea, han hecho una barbarie. Están haciendo de este proceso como si esto fuera... No tengo palabras, realmente. Es una condición nauseabunda lo que están haciendo por conseguir un poder que realmente no se merece. El pueblo hoy en día está decidido en un cambio. Y ese cambio aquí se va a representar. Bien, aquí tenemos otro dirigente también, el señor Tony. ¿Qué decir entonces? Mira, realmente se ha desenvuelto esto dentro del marco de lo que diríamos normal, pero con la imprudencia de un dirigente peledeísta, José Lito Firpo, que ahí tiene una mesa de comprar votos con una boleta, que ha tenido que llamar a la Junta, siendo la Junta Municipal Electoral, teniendo una respuesta irresponsable, porque no ha dicho que vayamos a donde el fiscal electoral, cuando él no ha suministrado quién es el fiscal electoral, ni tenemos a mano ese mecanismo, sino que él debiera aportarlo a los problemas que se están dando. Aquí vino un coronel que llamó el general, y luego vino el general que aún está ahí y se marcha, dejando el lío. Entonces, ¿para qué es general? Yo me pregunto, ¿para qué son los jefes militares electorales de esto? Porque debió haber conducido, por lo menos a una conversación, al señor José Lito, que junto con dos personas más, ahí están comprando votos. Yo lo que le digo es una cosa, para que los votos en esta escuela se cuenten, tiene que desaparecer eso. Porque si no, nosotros no somos garantes de lo que pudiera pasar aquí, en virtud del desasosiego en que él mantiene la ciudadanía. No obstante eso, eso es fruto de la desesperación, porque estamos acabando con el penca y la penca. Eso es así. Bueno, ahí está un dirigente del PRM, aquí en este recinto del sector Santa Ana, denunciando, según sus afirmaciones, acciones ilícitas en la periferia de este centro educativo. Ahí ustedes pueden apreciar la cantidad de ciudadanos que se encuentran en las afueras de este recinto. Vamos nosotros a intentar penetrar al recinto para poder llevar algunas impresiones a todos ustedes en esta cobertura especial y totalmente en vivo a través de Telenor y todos sus canales. Vamos a intentar conversar con algunos ciudadanos. Aquí dentro no hay tantos como afuera y al parecer todo ha fluido con toda normalidad. En el colegio electoral número 0021 de aquí de la Escuela Santa Ana, del municipio de San Francisco de Macorís, vamos a intentar conversar con el presidente de dicho colegio electoral. Muy buenos días, estamos en vivo a través de Telenor. ¿El proceso hasta esta hora de la mañana, cómo transcurre? Está todo normal, gracias a Dios. Todo está transcurriendo como esperábamos o como esperamos que siga transcurriendo. Tranquilo todo. En relación a los estados, ¿han logrado ya conectar y han emitido boletín cero para contactar que todo está bien? Sí, eso fue una función primaria, o sea, antes de comenzar a votar, se sacó boletín cero delante de los delegados y miembros de la mesa, o sea, del colegio. Ningún incidente se ha reportado. Gracias a Dios, ningún incidente. Bien, ahí escucharon al presidente del colegio electoral 0021. Ya ustedes pueden ver en la urna la cantidad de boletas ya de ciudadanos que han ejercido su derecho al voto en las elecciones municipales extraordinarias de este domingo 15 de marzo. Elecciones municipales extraordinarias. Hay que resaltar, todo transcurre con normalidad y aún siguen llegando los votantes, siguen ingresando los votantes. De incidente solamente lo que denunció el dirigente del PRM, Brian Leak, sobre actos ilícitos en la perifera a la Junta sobre la situación y que también estuvo por aquí el general Alberto Ten. Mientras tanto, yo continúo llevando todas las incidencias, siguiendo paso a paso esta cobertura a través de Telenor. Muchas gracias a Giovanni Paulino desde el sector Santa Ana que nos reporta cómo anda la situación y el desenvolvimiento de estas elecciones extraordinarias municipales 20-20. Nosotros seguimos acá con esta cobertura especial hasta que esto termine. Toda la información, todo el conocimiento de cómo se han desarrollado estas elecciones, usted lo tendrá a través de Telenor, siempre al servicio de su gente.